Tía que nervios ¿Me acuerdas con ese? ¿La otra no me hago? No, estoy grabando ¿La hora es tu de la hora? Si no se la voy a ustedes, si no se la voy a estar Tiene igual Yo creo que vas a tope Eh, 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 eh Ah, se me gusta un segundo bass, eh Eh, eh, eh Eh, eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Baby, you have my heart I will never be worked apart Baby, you have my heart Maybe you can't see But you'll still be my star Baby, it's in the dark We gotta see shawty cars And then you turn to the meters ¡Gracias! 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 ¡Gracias!